advertencia este vídeo contiene descripciones grotescas así como sonidos e imágenes que pueden resultar incómodas para el espectador todas estas ficticias se recomienda la discreción del espectador muy bien sabes por qué te he citado aquí no he estado investigando diversos sucesos extraños que ocurrieron en varias locaciones famosas y quiero que tú me ayudes a resolver este enigma sé que tanto tú como yo tenemos muy buena memoria para poder recabar todos los hechos que estuvieron atormentando a las personas te he traído varias cintas para que las revisemos juntos pero por el momento sólo queda una interrogante que resolver y es que tú tienes lo necesario para resolver este misterio como ya se los dijo el perrito con suéter detective hoy nos hundiremos en una realidad completamente alterna que se diferencia de la nuestra por pequeños pero significantes motivos el día de hoy gracias a sus más de 249 votos en la pestaña de comunidad revisaremos una de las series de terror analógico con más interrogantes que jamás haya revisado el día de hoy revisaremos y explicaremos esta serie nos situará en una realidad donde todos los monumentos tienen vida propia pero el principal misterio que debemos de resolver es porque la tienen yo me enamorado más no poder del horror analógico ya pudiste haberlo notado al revisar mis vídeos más recientes esta es una serie de horror analógico creada por alex canzas la serie trata principalmente acerca de todos los secretos que los monumentos americanos nos esconden el día de hoy tú y yo revisaremos una de las series de horror analógico más difíciles de explicar hoy repasaremos analizaremos y desvelaremos todos los oscuros los secretos de monumentos mitos documento clasificado acechador de la libertad nuestra travesía comienza con este vídeo llamado acechador de la libertad este vídeo fue publicado el 12 de septiembre del 2020 el vídeo comienza dándonos una entrevista con uno de los arquitectos encargados de hacer la estatua de la libertad al principio comienzan hablando de cosas comunes hasta que el arquitecto menciona que hace cuatro años los estadounidenses le comenzaron a dar varias medidas debido a que los americanos querían cambiar el tamaño del pedestal de la estatua y es que es muy raro que los americanos quisieran que el pedestal fuera más grande que la propia mujer de la libertad aún así este arquitecto les hizo caso y el tamaño del pedestal fue cambiado más tarde en 1949 la estatua de la libertad sufrió diversas remodelaciones el plan oficial de estas remodelaciones fue titulado como stli 1.8084 y se mantuvo oculto durante 36 años stli 1.8084 proporcionará la entrada para el sustento instalando el motor que ayudará a su eventual salida motor eje ruedas entrada escaleras drenaje rodega de desechos durante el verano de 1954 miles de inmigrantes describieron un mal olor a su paso por ellis island el honor abramante ellis island era horrible el entero posto puzaba de carne como un matatoio serán anche uccelli mortos ovunque la mia sorella ne trovó persino uno en el gabinete se già la costa è così diceva mio padre immaginate quanto puzzeranno le città ricordo di aver sentito altre famiglie dire quasi scherzosamente che volessero tornare a milano per via dell'odore la mia famiglia aveva sforzato profumo e acceso candele per tenere lontano il fedore ma funzionava solo per un'ora o giù di lì finché l'aria diventava di nuovo insupportabile le serate erano così calde rimasi per lo più sveglia anche se il resto della mia famiglia dormiva profondamente ricordo che guardavo fuori dalla finestra ogni notte e vedevo figli di persone che venivano condotte alla stato della libertà dai funzionari se solo fossero saliti sul piedistallo i funzionari se ne sarebbero andati e non sarebbe successo nient'altro la mattina seguente però ci sarebbe stata una vera peggiore la estazione di immigrazione di Ellis Island cerro ese mismo noviembre agosto di 1985 primo avistamento del acechador della libertà luego de la investigazione las autoridades locales compararon el compartimento de almacenamiento de residuos con una fosa común si tiene familiares que desaparecieron en Ellis Island entre 1949 y 1953 puede tener derecho a una compensación bien culones repasemos según el testimonio de Eleonora la gente entraba comúnmente al pedestal pero una vez dentro de este jamás volvían a salir a su vez Eleonora también nos dice como curiosamente luego de que las personas que entraron desaparecieron el pedestal comenzaría a emitir un grotesco hedor un hedor que rodeaba toda la estatua de la libertad el día siguiente luego de que estas personas desaparecieran y creo que es bastante obvio pero si no lo notaste el área denominada como bodega de desechos situada en el pedestal es usada por humanos para humanos los desechos de esa bodega son las personas que entraban al pedestal y jamás volvían a salir todos los días las personas son asesinadas dentro del monumento hasta que en agosto de 1985 el acechador de la libertad es visto por primera vez y aún no podemos saber qué es exactamente el acechador de la libertad pero podemos saber que los americanos tenían conciencia de él debido a que mandaron a construir un pedestal más alto e incluso hicieron toda una maquinaria para que el acechador pudiera vivir para que el acechador pudiera tener su propio sitio de desechos e incluso para que el acechador pudiera salir por lo que podemos suponer que esta criatura ya existía antes de la creación de la estatua de la libertad y por algún motivo los humanos están sirviendo como alimento para el acechador de la libertad y que obviamente esta criatura se está haciendo cada vez más y más grande lo que explicaría por qué los americanos mandaron hacer un ajuste al pedestal para que esta criatura pudiera caber ahí dentro y como mencionamos antes las personas detrás de esta monstruosidad hicieron un compartimento de ruedas para que esta criatura pudiera salir por lo que no querían mantenerla oculta querían alimentarla para hacerla grande y para finalmente dejarla salir alguien estuvo planeando este macabro plan durante mucho tiempo incluso antes de que la estatua de la libertad fuera diseñada documento clasificado la venganza de Rushmore pasamos al siguiente video de esta serie culones el cual lleva por título la venganza de Rushmore esta vez saltamos 18 años un 7 de agosto del 2003 aquí se nos muestra un fragmento del monte Rushmore el cual se encuentra completamente vandalizado el video también nos dice todo el esfuerzo que el gobierno ha estado poniendo en este monumento para evitar el vandalismo el cual por desgracia es muy frecuente en esta zona pero estos grafitis no son normales solo echen un vistazo a este graffiti que nos dicta el gobierno de los Estados Unidos puede financiar el genocidio si está etiquetado como monumento nacional esto haciendo alusión a la estatua de la libertad la cual como vimos antes estaba repleta de cadáveres pues contenía una fosa séptica dentro también hay otros grafitis que hacen referencia a la estatua de la libertad y a otros macabros sucesos como este que nos dicta la sangre de la libertad será vengada así como también uno que nos dice las almas de Lincoln serán liberadas la sangre de la libertad hace referencia obviamente al acechador de la libertad pero el texto que nos dicta las almas de Lincoln serán liberadas no tienen nada de sentido aún así guárdense esta frase porque será muy pero muy importante para después culones pasemos rápidamente al 14 de agosto del 2003 donde nos muestran nuevamente grafitis en este monumento pero esta vez un graffiti nos dicta algo sumamente peculiar y extraño voy a introducir una infección la siguiente semana de lunes a domingo desde las 10.12 hasta las 10.13 atentos a los síntomas y debido a este graffiti el servicio del parque declara un patrullamiento más excesivo en este el cual comenzará la siguiente semana desde el horario planteado en el graffiti 18 de agosto del 2003 debido a preocupaciones de seguridad el servicio de parques nacionales asignará patrullas para las próximas 7 noches las patrullas tienen la obligación de grabar en cintas todas las anomalías presentes desde las 10.12 hasta las 10.13 pm jueves viernes sábado quite la tapa del lente domingo el monte rushmore huele a talco de bebé hoy en día creo que ese olor viene de las cosas que los trabajadores se ponen en la cabeza si veo que lo hacen todo el tiempo van de washington a lincoln todas las noches empolvándolo como si fuera un bebé hannah mckelroy fotógrafa local los guardias lograron grabar varias cintas en las cuales progresivamente el monumento se iba poniendo cada vez más y más extraño hasta que en el último día podemos observar como las cabezas de los presidentes son cubiertas con grandes espinas y sus caras han sido completamente distorsionadas así como también de éste emana una especie de oscuridad documento clasificado el ataque de alcatraz isla de alcatraz un día antes de la terapia alcatraz 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 en este pequeño fragmento pudimos observar a la prisión de alcatraz la isla que se encuentra en la costa de san francisco excepto que el plano de esta instalación es un poco raro vemos que lo que sea que se encuentra dentro de esta prisión hace la mitosis hace la división celular las células se dividen y no son unas células normales son unas células extremadamente gigantes isla de alcatraz primera radioterapia proyecto recolocación en la ciudad de la ciudad vemos que sí les 7 15 15 fed Isla de Alcatraz, un día después de la terapia. A partir del 2020, la zona de Alcatraz se extiende al oeste de Texas. Bien, culones, hora de la explicación. Parece que, luego de la radioterapia, que, para los que no lo saben, la radioterapia se usa para la eliminación de células, en especial las cancerígenas, la isla de Alcatraz comenzó a sufrir la división celular. Y luego, la isla se comenzó a mover sola, hacia Estados Unidos. Sí, esta isla tiene vida. La isla se mueve y se une a lo que parece ser otra especie de organismo vivo. Todo esto, mientras la isla sigue creciendo. Documento clasificado Democracia Dean Y aquí es donde la cosa comienza a ponerse extraña. Al parecer, en la realidad de Monument Mythos, James Dean, el que en nuestra realidad es un famoso actor, en esa realidad es el presidente número 37 de los Estados Unidos. Lugar que debería ocupar Richard Nixon Si tomamos en cuenta que James Dean estuvo compitiendo contra Richard Nixon para la presidencia, podemos suponer que esto está tomando lugar en 1968. Pero, ¿por qué esto es importante? Pues bien, esto quiere decir que la guerra de Vietnam, la cual terminaría en 1975, para ese entonces, sigue en pie. Democracia Dean During a program of ABC Evening News, anchor Peter Jennings told viewers to look forward to next week for a special broadcast of national significance. Jennings would continue to remind viewers of the special broadcast over the next seven nights, even referring to it at one point as the most unprecedented announcement in recent history. A week after its first mention, Jennings reminded viewers of the special broadcast one last time, asking them to pay attention later that night for an exclusive look at The Greatest Gift to the American People. Due to the anticipation build over the week, over 60 million Americans tuned in to ABC, waiting for the evening news to end and for the special broadcast to begin. There were countless theories as to what would occur, from the announcement of alien life to the declaration of an all-out nuclear war, speculation was brewing intensely. Once the evening news program ended, a black screen with a 10-second countdown commenced with the title Dean Democracy. Some viewers, so terrified of the threat of nuclear war, reportedly experienced nervous breakdowns and ran down the street, declaring that Dean Democracy was the codename for an all-out nuclear holocaust. Yet once the countdown ended, all fears were soon replaced with tears of joy and an excitement not seen since the end of World War II. What are we waiting for? Let's bring them back home! In the seconds following James Dean's presidential announcement, hundreds of thousands of neighborhoods erupted into celebration. Although other candidates had promised to end the Vietnam War, none had so accurately expressed the same anger that they had felt, which Dean had perfectly conveyed in a 15 seconds broadcast. Due to popular demand... El presidente Dean prometió terminar la guerra de Vietnam si es que él era elegido como presidente. Pero aún así, varias personas no estaban de acuerdo con su decisión. Honestamente, no tengo mucho que decir sobre este video, debido a que este video solo sirve para darnos información vaga acerca de la realidad alterna en la que Monument Mythos se encuentra. Y no sé ustedes, pero yo votaría por James Dean. ¿Tú no? Documento clasificado El Ángel de la Fuerza Aérea El Ángel de la Fuerza Aérea El Ángel de la Fuerza Aérea El 17 de agosto del 2003, Air Force One realizó un viaje no anunciado a través de los Estados Unidos. Muchos civiles afirman haber visto al avión arrojar varios paquetes sobre diversos monumentos nacionales. El Ángel de la Fuerza Aérea 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 Una vez más, volvemos al año 2003. Aquí podemos apreciar al Air Force One hacer un vuelo completamente inautorizado alrededor de todo Estados Unidos, haciendo parada en tres diferentes monumentos nacionales antes de regresar a la capital de Estados Unidos, Washington DC, de donde despegó. Varios lugares donde el avión hizo parada nos resultan completamente familiares. El avión hizo su primera parada en Dakota del Sur, más precisamente en el Monte Rushmore. Luego hizo una parada en California, en la prisión de Alcatraz. Y por último, pero no menos importante, hizo una parada en Nueva York, sí, en la Estatua de la Libertad, la cual parece haber sido movida de su pedestal. Esto pudo haber sido debido a lo que vimos en el video del Acechador de la Libertad. Luego de detenerse en estas localizaciones, la oscuridad se comenzó a esparcir alrededor de estos monumentos, justo como vimos que sucedió en la zona de Alcatraz. ¡Gracias! ¡Gracias! Los funcionarios de la Casa Blanca revelaron más tarde que el inusual vuelo de Air Force One no solo no fue autorizado, sino que no se encontraba tripulado por nadie. La figura solitaria que se ve dentro del avión fue apodada como el Ángel de la Fuerza Aérea y aún no ha sido identificada por las autoridades federales. Como acabamos de ver al final de este video, los funcionarios de la Casa Blanca revelaron que el vuelo no fue tripulado por nadie, a pesar de que vimos una figura completamente espeluznante en el pasillo de este avión. Esta figura mostrada fue apodada como el Ángel de la Fuerza Aérea. Y para poner las cosas en su lugar, este Ángel de la Fuerza Aérea fue visto el 17 de agosto del 2003. Y justo al día siguiente, el 18 de agosto, el Monte Rushmore comenzaría a experimentar fenómenos sumamente extraños. Y podemos asumir que, justo después, es cuando comienza la movilización de la Isla de Alcatraz, debido a que ese fue el orden en el que el avión de la Fuerza Aérea visitó los lugares. Y para resumir, el Ángel de la Fuerza Aérea fue quien comenzó a suscitar los eventos que están ocurriendo alrededor de estos monumentos. El Ángel de la Fuerza Aérea fue el causante de la oscuridad esparciéndose en el Monte Rushmore, también de la movilización de la Isla de Alcatraz. Y aún no estamos seguros de lo que ocurrirá con la Estatua de la Libertad, pero sabemos que este paquete que fue entregado aquí no será en vano. Documento Clasificado El Mirador de Lincoln La capital de Estados Unidos, Washington D.C., esconde muchísimos secretos en sus monumentos. Secretos igual o más perturbadores que los que hemos visto anteriormente. Uno de estos monumentos es el Monumento a Lincoln, la Memoria de Lincoln. Este video va a decirnos lo que se encuentra dentro de este Monumento a Lincoln, y nos enseñará más acerca de lo que en realidad significa El Mirador de Lincoln. O para abreviar, lo que en realidad significa ser un Lincoln Looker. I was a Lincoln Looker for two weeks. It was terrifying. One moment you're at home answering the door, and the next you're stuck in some kind of suit. The smell was awful in there, and the metal seat was so, so cold. The only thing you can do is look through two little holes. It was some kind of mask, and whenever the sun shined near, I could see the inside of it. It was a familiar face. Every few nights, straws would be put through the holes, and someone would feed me some weird soup. After two weeks, they found out that they had misidentified me, and I wasn't the correct Lincoln Looker. Reagan apologized to me personally, and I was released with some monetary compensation. They don't care if I talk about it or not. No one would take me seriously. Lincoln Looking is just too absurd. The mask was painted by Maya Arnoldson. The mask was painted by Maya Arnoldson. When I've been that bad, Bud, memory hurts. Everyone experiences this, and the president was no exception. Except he can do something about it. Every president can choose one person to be a Lincoln Looker. After the alibi is fabricated, the person is abducted from their home, and they stay a Lincoln Looker for as long as the president sits in office. Nobody can question his decision, and there's no trial. Well, you might be surprised, but nothing new. It's a much tradition. Lincoln Lookers have been around for a very long time. Because of the rumors that the Lincoln Lookers were killed behind the retratos presidenciales, the workers of the White House denied this accusation, and reinstall publicly released the retratos para demostrar que no podía existir un espacio que albergara a los denominados Lincoln Lookers. Retrato 1 Retrato 1 Retrato 2 Retrato 2 Retrato 2 Retrato 2 Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. Hey Eunice, it's Howard. I don't know what I just saw. I was at the top of the steps, reading the inscriptions and talking to visitors, and I started to hear a faint scratching sound. I didn't think much of it at first, but when I got close to his chair, I realized that the scratching was coming from inside the marble. So I went to a guard and asked whether she could do anything about animals that could be trapped in there. She told me not to worry about it, and that they'd take care of it once there were fewer visitors. A few minutes passed, and the scratching became much louder. I went back to the guard and asked what kind of animals usually got stuck in there, and she said, wild animals. The sounds started to make visitors anxious. I remember one voice pulling so hard at his mother's hand, begging to leave. A blind girl with one of those canes went up to the chair and pressed her head against it to listen. Then she started crying. Her parents tried to pull her away, but she just began to hit the chair with her cane. That's when the guards asked her when to go back down the steps. I don't know why, and it's going to sound crazy, but I felt compelled to help. So I went to the blind girl and joined her in hitting the marble. The guards tried to pin us down, but the scratching became too loud for even them. It sounded like someone was shaving down a chalkboard. Eventually, the marble began to crack, and a few more hits caused the crevice to expand all the way to the top of the chair. There was a sudden burst of air from the damage, and the head suddenly turned toward us. I was afraid it would fall, so I picked the girl up and went down a few steps. The head slowly rotated back into place, and when it started to be pushed upwards, I took out my camera. It was no wild animal. Howard Melrose grabó las siguientes imágenes. Bien, culones, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Con este final enigmático solo me queda suponer una cosa, y es que el acechador de la libertad, que en inglés sería Liberty Lurker, el cual es una entidad completamente desconocida, es similar al Lincoln Lurker. Pero a diferencia del acechador de la libertad, el apodo de Lincoln Lurker es dado aquel que el presidente decida que deba ser encarcelado en el monumento a Lincoln. Y de acuerdo a Maya Arnoldson, Ronald Reagan era el presidente en aquellos tiempos. Y Ronald Reagan fue quien hizo que ella se convirtiera en el Lincoln Lurker por error. Ahora, si asumimos que Lincoln Lurker es elegido a inicios del mandato presidencial, podemos deducir que este video tomaría lugar en 1981. Guárdense esta fecha, culones. A su vez, de una manera similar al acechador de la libertad, el monumento a Lincoln parece tener una especie de mecanismo al igual que la estatua de la libertad, que hace que su cabeza se mueva del lugar. Y podemos ver que, una vez la cabeza de Lincoln está removida, un dedo comienza a asomarse de este monumento. Todos podemos pensar que este es un dedo humano, el dedo de Lincoln Lurker elegido por el presidente. Pero... Una vez analizamos detenidamente el tamaño de este monumento, podemos suponer que ese dedo no es de un humano, pues una criatura similar al acechador de la libertad se encuentra dentro de este perturbador monumento. Podemos asumir que eso es una criatura completamente desconocida para nosotros. O por el contrario, podemos suponer que eso es lo que te sucede si permaneces dentro del monumento a Lincoln por mucho tiempo. Documento clasificado, el agujero de gusano de Washington. El árbol especial. El bosque cayó rápidamente mientras el leñador bailaba, a excepción de un árbol especial que no podía ser talado. Extrañaba a sus amigos y los himnos que cantaban. Así que comenzó una canción que le rompió al hombre el corazón. Línea del tiempo de los eventos. 1840. La primera fotografía del árbol especial es tomada. 1848. Comienza la construcción. De 1861 a 1865, la construcción se detiene debido a la guerra civil estadounidense. Se ve a los prisioneros de guerra siendo trasladados a la Torre Inacabada. 1888. La construcción es finalizada. 1910. El monumento a Washington se convierte en la mayor atracción turística. Visita el monumento a Washington y escucha atentamente la música a través de las paredes. De 1910 a 1971, 20 personas desaparecieron tras visitar el monumento a Washington. Los visitantes desaparecidos son conocidos como los ausentes de Washington. 2.000. El monumento a Washington es vandalizado. La infección está cerca. La música de Washington terminará. La música de Washington terminará. 2003. 003. 003. 003. ¡Suscríbete! Los 19 ausentes de Washington fueron encontrados inconscientes en la base del Monumento. Bien, culones. Hora de la recapitulación. Regresando rápidamente a 1840, podemos ver el Monumento Washington, el cual fue construido alrededor de un árbol. Un árbol apodado como el Árbol Especial. ¿Por qué el Monumento Washington fue construido alrededor de este árbol es algo completamente desconocido? Pero podemos suponer que este árbol especial tiene un tipo de aura extraña. Tiene un tipo de poder mágico. Y es que este árbol tiene la increíble capacidad de... ¡Sí! Crear agujeros de gusano. Ahora, ignorando un poco el hecho de que 20 personas desaparecieron, pero que solo 19 fueron encontradas, nos deja con la pregunta... ¿Cómo es que el árbol se relaciona con las desapariciones? Ahora, utilizando el título del video, El Agujero de Gusano de Washington, podemos suponer que este árbol especial, de alguna forma, creó un agujero de gusano en el Monumento a Washington. Y este agujero de gusano succionó a los ausentes de Washington. Y eventualmente, los ausentes de Washington regresaron por este agujero de gusano. Excepto, por uno. Uno se quedó dentro de este agujero de gusano. Y otra pregunta que tenemos que hacernos es... ¿Los que regresaron son las mismas personas que entraron? Guárdense esto en la mente, porque será muy, pero muy importante para después, culones. Justo al final del video, podemos ver lo que parece ser una rama. Una rama del árbol especial. Esta se encuentra asomándose por el Monumento a Washington. Y sí, esta misma rama del árbol especial se parece a lo que también se asomaba del Monumento a Lincoln. Una especie de dedo. Tal vez, el árbol especial ya ha extendido todas sus raíces a un lugar no tan lejano. El Monumento a Lincoln. También es muy importante recordar que el fragmento que vimos al final de este video data del año 2003. El mismo año en el que el Monte Rushmore fue infectado. El mismo día en el que sucedió el ataque de Alcatraz. Y el mismo año en el que se presenció al Ángel de la Fuerza Aérea. Documento clasificado. El doble de Delaware. Diario del río de Delaware. Río de Delaware, Estados Unidos. Un accidental discovery made by two fishermen has sent shockwaves across the nation. Around 4 p.m. on Christmas Eve, Ralph Grassman and Michael Tillen were really in their last batch of catfish when something on the ice caught their eye. He looked like a bicorn, one of those hats from way back when, said Grassman. The other of the two who had also organized the trip. Grassman walked down the ice to retrieve the hat. When he pulled back the hat from the ice, Tillen backed in shock to the sight of a human scalp, partially exposed in the ice. Tillen walked over and, after a brief discussion with Grassman, agreed to remove the rest of the body from the ice. The effort took several hours, but by 10 p.m., the fishermen were able to pull the entire body from the ice with no further damage. Although both men had presumed that the individual was already dead for some time, Tillen exclaimed in shock when he reportedly saw the individual's eyelid twitch. Throughout the experience, both fishermen thought that the individual's face seemed vaguely familiar. It was only when Tillen pulled out a dollar bill that the connection was fully made. When we first dug them out, we made those clothes that we could carry them more easily. The clothes waited a ton because they were completely frozen over. By both, we saw the clothes without ice, and we could have no doubts that we dug out George Washington. Although Delaware State Hospital has declined to comment on their identity and the condition of the man, Grassman brought the bicone hat from the previous day to the Delaware History Museum, where historians confirmed the authentic piece from the 18th century. The validation raised more questions than answers, as further research revealed that no Washington reenactors or artifacts had been recorded missing. Grassman believes that the man he dug out from the ice is the true George Washington, and that the former president had become gravely ill while crossing the Delaware River. Grassman claims that the imminent death of Washington could have been devastating to the warfare, so his condition was likely kept secret by having a double-acting as the president until 1797. When asked for an explanation to why the body had been found so far from the site of the battle, Grassman replied, He either drifted away or his men previously planted it far away so that no one could find it. During Saturday's morning press conference, President Dean shared his thoughts on the discovery in two words, I'm surprised. Diario del Río de Delaware Este video nos sitúa en 1976, donde una transmisión da lugar a la historia de Tillen y Grasserman, quienes literalmente descubrieron el cuerpo congelado de George Washington en el río de Delaware. Curiosamente, muy cerca de Washington, D.C. Pero, ¿cómo es que el cuerpo de George Washington estuvo congelado en el río de Delaware por cientos de años? Déjenme explicarles, culones. El título del video, El doble de Delaware, implica que este cuerpo no es en realidad el de George Washington, o más bien, no es el George Washington de esta realidad. Creo firmemente que este George Washington de otra realidad fue puesto ahí por el agujero de gusano. ¿Recuerdan que solo regresaron 19 personas de 20? Pues tranquilos culones, porque después del siguiente video les daré pruebas para esta locura. Documento clasificado La tragedia del árbol de Rockefeller La tragedia del árbol de Rockefeller Este es uno de los videos más importantes de todo Monument Mythos. Este video explica el origen del árbol especial. A su vez, nos explica cómo es que los agujeros de gusano funcionan. Este video nos cuenta la historia de John Rockefeller y de una chica joven llamada Virginia. Ambos se encuentran viviendo en la extraña realidad de Monument Mythos. En el año 1937, en Navidad, John Rockefeller, quien en esta realidad fue un expresidente que cumplió dos mandatos, aquí se encuentra buscando un árbol de Navidad para ponerlo en el centro de Rockefeller. La niña Virginia nos explica cómo es que Rockefeller buscó durante 12 días el árbol de Navidad perfecto, hasta que por fin encontró un árbol que le encantó. Encontró el árbol de Navidad perfecto. Un árbol que luce exactamente como el árbol especial que se encuentra dentro del Monumento a Washington. Una vez lo encuentran, Rockefeller y sus hombres tratan de desenterrar el árbol, lográndolo luego de tres años. En ese mismo año, el árbol fue puesto en el centro de Rockefeller. Aquí, los trabajadores comenzaron a pegar ramas en el tronco del árbol especial, para que así se pudieran colgar los ornamentos. La niña Virginia deseó ser la primera persona en colgar un ornamento en el árbol especial, así que ella reunió a sus amigos para crear una torre, y así poder colocar una estrella en la punta del árbol. La árbol empezó a shake. La árbol empezó a shake. Suas branches fell off all at once, y el árbol empezó a slowly bent backwards. Soon, la muy topa de la tierra se touchó el árbol, formando un perfecto arc. Era como un muy strange rainbow. Mi corazón sank como mi star agente slide hacia el árbol de la tierra de la tierra. El árbol de la tierra se quedó desde el árbol de la árbol, produciendo thunderous booms. La lightning scared mi friends y me. We all tumbled hacia el árbol y ran en todas las direcciones, pero la lightning caught up to us. I was blinded by a great white light. I remember when my eyes adjusted, I was in a field of special trees, and and I saw in a flash, I returned to the street where my friends and I had been struck by the lightning. We were all on the ground, being attended to by other people. I had scratched my legs badly, and I could see that my friends were all so hurt. I looked up at the Rockefeller buildings, and I thought that they looked a little different. The whole street looked a little different, and the special tree was nowhere in sight. It is only natural for the reader at this point to wonder why the incident has been referred to as a tragedy. There had been no loss of life, and, aside from a few temporary scorch marks on the center, no damage to the surrounding property. I, too, assumed it was a mostly inconsequential event, likely an electrical accident, whose effects were exaggerated by the children at the scene. I was grateful that every life involved had been spared. A death at the center would have weighed heavily on my mind for some time, but when I encountered the results of the children's medical examinations, I wished that a death had occurred in place of the unfathomable. My mom and pa visited me at the hospital, but they looked completely different. Ma looked worried. After she wiped her tears, she asked, Did you hang your bear at the Rockefeller tree? I answered, It wasn't a bear. I was going to hang a star. To which they asked, What do you mean? Pa asked, Where did you get these clothes? I answered, These are my clothes, the ones you helped me put on this morning. To which they asked, What do you mean? My mom then asked, Why are there dots all over your face? I answered, These are my circles. I've had them since I was little. To which they asked, What do you mean? My parents quietly left my bed and talked to my friend's parents. Then they all started to cry and yell. The nurses made them leave, which made me feel better. None of us thought that our real parents had visited, but they all did feel familiar. Orville and Philip were especially shaken. They didn't even share the same last name with their parents. The nurses tried to convince us that those who had visited us were our parents and that we would come around to properly greet them after we healed. But it was hard to believe. Whenever I looked out the window, I saw that Manhattan looked different from memory. Mr. Rockefeller himself was kind enough to visit us in the hospital. He asked us whether we were okay. And then after some time, he and the nurses began to ask us some very easy questions about American history. With every reply, they would chuckle and shake their heads until I told Mr. Rockefeller who I thought he was. I chuckled at first and then became silent as if the simple fact had deeply affected him. He had asked all my friends a few more questions about himself. And with each answer, he seemed a little more scared. Mr. Rockefeller quietly stood with the nurses for a while before he wished us a Merry Christmas and left. That evening, the nurses took x-rays of us to make sure we hadn't broken our ribs. Usually, those taking the x-rays are more than happy to show their patients what the pictures looked like. But when I asked to see them, the nurses ignored me. I didn't fall asleep that night. I kept my ear close to the wall to hear what the nurses were saying next door. I heard one sentence over and over. Everything's backwards. I wonder what they meant by that. I never told my friends because I didn't want to scare them. But I spent the rest of the night with my hands and my chest, wondering if my heart was ever on the right side. For several weeks, the children were kept under observation at the Columbia Presbyterian Hospital. I visited them as soon as I had the chance to. All the families of these children were deeply unsettled, but they had all independently come to the conclusion their child had been replaced by a doppelganger. They claimed that these new sons and daughters possessed substantial differences from their real children. The majority of differences involved altered physical attributes and the inability to recognize familiar locations and characters, such as their parents and their homes. Two boys even claimed to have names different to those that their mothers had given them at birth. But of all the discrepancies, the most bizarre was their faulty recollections of notable persons and events. For instance, each of the affected children claimed that I had become the wealthiest man in America through an oil monopoly. It is common knowledge that I did indeed work at an oil refinery in my youth, but to entirely deny my two terms as president and insist instead that I had always been a mere philanthropist struck me as being particularly odd. The families were agonized by the children's behavior. Some continued to search for their real children. I support their endeavors, for I do not believe that the children's afflictions were the result of hysteria. Every day I find myself recollecting the day that I had selected the tree. I have since realized the difficulties involved in the removal of it should have repeatedly discouraged me. And had I been discouraged, the families of those children would not be experiencing the anguish that they currently have. Perhaps I never had the opportunity to select another tree. Perhaps I was meant to select that tree regardless of my persistent character. Perhaps we are all trolleys forced to follow the path of the track to each of our destinations. I take solace in that thought or perhaps the tree chose me. Bien, culones, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Como que digo mucho esa frase, ¿no? Justo como vimos en el agujero de gusano de Washington, el árbol se dobló y comenzó a emitir muchas luces parpadeantes. Sin embargo, estas no eran simples luces parpadeantes. Estas luces eran el resultado de la creación de un agujero de gusano. Los niños fueron alcanzados y golpeados por este rayo, siendo así transportados a una versión un tanto diferente del centro de Rockefeller. Una versión un tanto diferente del mundo. Los niños fueron transportados al mundo en el que vivimos, nuestro mundo, nuestra realidad. Un mundo donde John Rockefeller no fue un presidente, sino un magnate petrolero, lo cual concuerda con nuestra realidad. Ahora, déjenme dejarlo un poco más claro, culones. Existen dos mundos, el nuestro y el de Monument Mythos, los cuales se diferencian en cosas un tanto particulares. Al inicio del video, ambas narraciones toman lugar en el mundo de Monument Mythos, pero luego, una vez se crea el agujero de gusano, Virginia y sus amigos son transportados a nuestro mundo y los doppelgangers de ellos que pertenecen a nuestra realidad son transportados al mundo de Monument Mythos. En nuestro mundo, Rockefeller fue a visitar a los niños de Monument Mythos en el hospital, donde ellos creen firmemente que él es el expresidente. Mientras que en el mundo de Monument Mythos, los niños creen que John no es el expresidente, sino que es un simple petrolero. Esto explica por qué los padres de Virginia no la reconocen, así como ninguno de los padres de los niños reconocen a sus hijos debido a que vienen de una realidad paralela, debido a que vinieron por un agujero de gusano. Ellos vinieron de una realidad alterna, una realidad extraña, una realidad donde los órganos están al revés. Y esto explicaría mi teoría acerca del doble de Delaware, debido a que yo creo que el cuerpo que hallaron no era el George Washington de Monument Mythos, sino que era un George Washington de otro universo, el cual fue extraído de su dimensión y fue llevado a la dimensión de Monument Mythos. Esto explicaría por qué en Thailand ni Grassman lo reconocieron, debido a que su apariencia física era ligeramente diferente, debido a que sus órganos también estaban al revés. documento clasificado caída de la libertad Y ahora culones, pasemos al último video de la primera temporada de Monument Mythos. Este es uno de los videos más perturbadores. El video es titulado como Caída de la libertad. Este video recapitula todos los eventos que desembocaron en la construcción de la estatua llamada Freedom, así como todo lo que sucedió durante el envío de esta. Al inicio podemos observar mensajes que son enviados entre Washington D.C. e Italia. Durante estos mensajes se nos dicta que el escultor de esta estatua Thomas Crawford murió y que su escultura será enviada dentro del siguiente mes. Luego de esto pasamos rápidamente al segundo capítulo de este video donde podemos ver el siguiente diálogo de Nina Crawford, la hija de Thomas Crawford, el escultor que murió. Parte 2 La hija escrito e ilustrado por Nina Crawford leído por un estudiante italiano de Gibraltar. 5 Aprile se no no gridare Papino sento il suo spirito vicino a una libertà. 21 Aprile sono molto affanata. Le scatole sono legate con una corda quindi non posso uscire da sola. C'è un forte rullare in una stanza come dell'argilla trascinata per un pavimento. Posso sentire le corde che vengono tagliate e qualcosa di grosso uscire da una scatola. E Papino? Ci sono molti altri suoni come l'egno che si rompe. Dato che le corde sono rette sono uscita in fretta dalla scatola ed ho trovato del pane e della frutta nel fondo accanto. Mi sono sbagliata. Non è Papino ma i suoi occhi. 24 Aprile A paura rientrava la mia mamma nella scatola. Ieri ha fatto suoni più rumorosi. Mentre cercavo per il cibo credo che un uomo mi abbia vista. La scatola è l'unico posto per nascondersi. Le corde continuano ad essere rette da quella cosa con gli occhi di Papino. Ho paura che quella cosa o quel uomo possano aprire la mia scatola. Non scriverò più un monto perché ho paura di fare rumore. Scriverò nuovamente quando arriverò su una terra ferma. 29 Aprile La cosa con gli occhi di Papà oggi mi ha presa. Mi ha tenuta mentre correva attraverso la giunga. La sua spada ha tagliato centinaia di alberi. Non ho potuto vedere un monto in buio ma ho potuto vedere gli occhi di Papà fissarmi da quelle palpe brometalliche. Siamo scesi giù per un buco e in una grotta profonda. Dopo avermi messo a terra ha acceso un fuoco coltando le sue braccia contro delle pietre. Ormai è da ore che affilano su spada con le rocce ma non ho mai guardato la mano. Oggi sin da quando ho iniziato a scrivere la cosa con gli occhi di Papino ha fissato uno. Parte 4 El Comisionero scritto e leido I deployed myself a few fires present along the trail were extinguished by fellow officers as we traversed the rock. The path ended at a large crevice in the ground which looked to be an entrance to a large underground cavern. After requesting additional men and equipment officer Hadley descended into the crevice. It was not long until Hadley exclaimed in fright and urged us all to enter. Within the following hour the majority of us were in the cabin which appeared to be an undiscovered offshoot of Sir Michael's Cave. In the middle of the location stood a plaster model of a tall record woman statue of a woman. Surrounding this sculpture were the straight remains of an individual flattened like a set of clothes. A hollowed-out torso was stretched a quarter of the way up the statue the sight of which compelled a few of the officers to exit the cavern. The human remains were collected and sent to the morgue while the sculpture was cleaned and lifted out. The statue's blade held in its right hand matched the cut that was present on the downed trees. Despite the fantastical implications of this detail the Gibraltar police force officially concludes that the rear cover praised Bala was nothing more than the result of heavy winds. During a secondary investigation a journal was discovered in the cabin. A translation of its Italian text is in progress. Part 5 El Artesano Libertad escrito por Philip Redd arrives the tight-knit wooden ship the blaster body is absent instead a tall wounded woman sleeping in its vessel donning a helmet wrapped in a robe clutching a sword and a damaged shield overheard a conversation with the captain a violent conflict with Freedom at the port in Gibraltar. They tell me inside her is the blaster and I walk away silently believing Freedom craved liberation so terribly she tried to take it for herself but off the ship she was dragged away Freedom locked up Freedom in chains they tell me I have to take it out of her so hook rope peel and pull when it was done Freedom stood motionless Freedom stood still I see the final bronze woman and I feel as if maybe even hope she's only dormant now and will awaken again well culones it's time to explain if you understood what's happening let me help you The statue of Freedom killed Nina the daughter of Thomas and estirated all her skin on her body with the hope that people confuse the statue with a human when the statue of Freedom was sent to the United they believed that it was the woman that was in the caja pero después descubrieron que lo que se encontraba debajo de la piel fresca no era nada más ni nada menos que la estatua Freedom así que utilizando un gancho cuerdas pelando y jalando arrancaron la carne fresca de la estatua revelando así su verdadera identidad el capítulo 6 y también el último capítulo de este vídeo salta directamente al siglo 20 donde se nos presenta una asociación anti-din la cual está lanzando un ataque al capitolio de los estados unidos nos muestran un metraje de la escultura Freedom la cual se encuentra posando en la parte más alta del capitolio y en este fragmento la estatua es derribada pero aquí ocurre algo impactante la estatua freedom es derribada por un disparo de la de la se ocurre en la espalda de la ¡Suscríbete! Al final de este video pudimos observar este fragmento borroso De algo escondiéndose en el Capitolio Y ese algo que se está escondiendo no es nada más ni nada menos que la Estatua of Freedom Sí, la Estatua of Freedom tiene vida propia Luego de mostrarse podemos escuchar a una mujer gritando Para luego escuchar el sonido de piel siendo arrancada La Estatua está repitiendo lo mismo que hizo con la hija de su escultor Thomas Crawford Monumen Mitos nos relata una historia de una realidad completamente alterna Una realidad idéntica a la nuestra pero con pequeñas variaciones Que en un principio pueden parecer completamente insignificantes Pero que en realidad cortan de tajo lo que en nuestro mundo conocemos como... Normal Por un lado, grandes empresarios son expresidentes Actores famosos se convierten en candidatos populistas Y por el otro, existen objetos que rompen por completo todas las leyes de la física Así como también los habitantes de esta realidad paralela Tienen los órganos completamente al revés La historia comienza con la famosa Estatua de la Libertad La cual ha sido encargada para sufrir diversas remodelaciones Debido a que los estadounidenses encargados de esta querían que el pedestal fuera más grande A su vez existiría una problemática con esta estatua Debido a que diversos turistas que visitaban la región se perdían una vez tenían permiso de entrar al pedestal de la estatua Y es que más tarde se descubrió que los encargados de la estatua habían diseñado una fosa séptica Para almacenar todos los cadáveres de los turistas que entraban Pero, ¿para qué eran necesarios los turistas aquí? Pues los turistas eran utilizados como alimento Y es que un dato que no mencioné es que los encargados de esta estatua también diseñaron un motor y una serie de ruedas Que servirían para mover a la mujer de la Estatua de la Libertad a un lado Para que la enorme criatura que vive dentro de esta estatua Una vez haya sido alimentada y haya crecido lo suficiente Pueda salir con libertad de hacer lo que se le plazca Una vez las autoridades investigaron este caso Y revelaron a la luz que existía una fosa séptica que almacenaba los cadáveres de aquellos turistas que visitaban la estatua El mundo no volvió a ser el mismo Siguiendo con la serie de eventos extraños Un avión de la aerolínea Air Force One despegó sin previo aviso Despegó sin una autorización Este avión comenzó a sobrevolar diversos puntos El avión hizo paradas en el Monte Rushmore En la prisión de Alcatraz Y en la Estatua de la Libertad Donde una vez sobrevoló estas áreas El avión dejó caer misteriosos paquetes en estos monumentos Los cuales comenzaron a sufrir diversas anomalías En el Monte Rushmore comenzaron a aparecer diversos grafitis Que alertaban de algo inminente que ocurriría ahí Una infección Y luego de 7 días Los vigilantes lograron capturar Como una especie de niebla negra Recubría todo este monumento Así como también picos salían de las caras Ya deformadas de los presidentes En la prisión de Alcatraz Se comenzó a suscitar una mitosis Debido a que esta isla se encuentra completamente viva Y su propósito a partir de ahora Es comenzar a juntarse con tierra firme Para así poder proyectar una especie de poder misterioso Y aún no sabemos qué efecto tendrá este paquete En la Estatua de la Libertad La cual ya se encontraba viva Y ya no se encontraba con la Mujer de la Libertad Sobre el pedestal Pero estoy muy seguro de que tarde o temprano Descubriremos el propósito de esta caja En esta estatua Una vez el avión aterrizó en tierra firme Solamente se pudo tener certeza de una sola cosa Y es que el avión no se encontraba tripulado Y en su lugar se apreciaba una especie de silueta Que salía de este La cual fue apodada como el ángel de la fuerza aérea Entre más curiosidades que rodean a esta realidad alterna De nuestro mundo Es que el actor Jack Dean En esta línea temporal Es un presidente que quiere acabar con la guerra de Vietnam Y otra diferencia con nuestro mundo real Es que aquí una vez un presidente es elegido Este debe escoger a una persona La cual será designada como un Lincoln Looker El cual será encargado de estar detrás de los cuadros De los presidentes en la Casa Blanca Para poder observar todo lo que sucede Una vez este dato llegó al oído público La Casa Blanca decidió retirar todos sus cuadros Para demostrar que esto era completamente falso Pero los Lincoln Lookers existen Salvo que no están detrás de las pinturas Sino que se encuentran detrás del monumento a Lincoln Los cuales se encuentran vigilando constantemente Todo lo que sucede ¿O acaso quien vigila esto es algo más? Pero estos no son los únicos secretos Que ocultan estos monumentos Y es que paralelamente a los grafitis del Monte Rushmore También comenzaron a aparecer grafitis En el monumento a Washington Los cuales alertaban un evento próximo Y este evento no fue más que La creación de un agujero de gusano Que una vez apareció Trajo cosas de universos paralelos a nuestro mundo Entre ellos un grupo de niños Que venían de la realidad de Monument Mythos Una realidad donde no existía un monumento a Washington Y en su lugar se encontraba el Árbol Especial Un árbol con cualidades que rompen por completo Las leyes de la física De alguna forma el Árbol Especial de la realidad Donde el árbol estaba dentro del monumento a Washington Y la realidad donde no estaba Se unieron e hicieron un agujero de gusano Que conectaban a estas dos realidades Torciéndose y generando rayos en el proceso El grupo de niños que trajo Notó inmediatamente que todo estaba mal Había cosas en diferentes lados Así como personas que desempeñaban diversas funciones E incluso no reconocían a sus propios padres Debido a que no eran de esa dimensión Así como también este agujero de gusano Trajo el cuerpo de Washington El cual no fue reconocido como él Debido a que no era exactamente el George Washington Sino que era la versión de George Washington De otro universo paralelo A su vez en esta realidad de Monument Mythos La estatua de la libertad La que se encuentra adornando el techo del Capitolio Tiene cualidades particulares Y es que desde su construcción Todo resultó sumamente extraño Su escultor murió misteriosamente Mientras trabajaba en esta escultura Así como también su hija Más tarde durante su envío Se logró apreciar como esta estatua Tenía vida propia Pues usó la piel de la hija del escultor Para ponérsela encima Y así tratar de pasar como una humana Durante mucho tiempo estuvo contenida Pero durante unas protestas Esta estatua fue derribada Y fue así como logró liberarse Asesinando a una mujer en el proceso Estando completamente libre Y siendo un peligro público Y esto fue la primera temporada De Monument Mythos Culones ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Este video resume a la perfección Toda la primera temporada De Monument Mythos Y este video le servirá Para tener las bases De todo lo que veremos A continuación En esta increíble Y preciosa serie De terror analógico Una serie tan preciosa Como tú y tu cola También quería pedirles una disculpa Por demorar un poco este video Y es que la escuela Las tareas Los exámenes Y mi hueva en general Me complican la vida Pero yo no me desapareceré Durante mucho tiempo Culones Y siempre me verán Aquí siendo completamente activo Y aprovechando este pequeño espacio También quería darles las gracias Por todo el inmenso apoyo Que le han estado dando al canal Culones En serio Lo admiro bastante Sus likes Sus comentarios Y sus palabras bonitas Me ayudan a seguirles trayendo Este contenido Que sé que les gusta mucho Si les encantó el video No se les olvide Suscribirse al canal Así como activar la campanita Para no perderte Nada de lo que traiga este En la pestaña de comunidad Me la paso publicando Encuestas De próximos videos Así como también memes Y cualquier payasada Que se me ocurra Muchas gracias Por todo su apoyo Culones También Si me gustan apoyar un poco más Me la paso haciendo directos En la plataforma morada Todos los fines de semana A partir de las 8 El link está en la descripción Donde ahí a veces Escribimos juntos Los guiones De los próximos videos Se le borra ¿De qué hablas? ¿Tú crees que voy a borrar mi guión? Muchas gracias Por todo su apoyo Preciosos En verdad Se los agradezco bastante Yo fui el Mexican López Aunque durante todo el video Estuvieron viendo Este perrito con suéter Y nos vemos en la próxima Culones Adiós ¡Suscríbete al canal!